El alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, luego de una rueda de prensa convocada en la Sala de Juntas de la Administración Municipal, habló acerca de la transformación de la capital de Cesar en materia de movilidad. Dijo que se avanzan las matrículas de los buses nuevos que brindarán un servicio de calidad a la comunidad, la cual venía padeciendo por los vehículos obsoletos que están en circulación desde hace mucho tiempo. Valledupar tenga un sistema estratégico de transporte con buses climatizados, amplios, hermosos, seguros, en donde una persona discapacitada pueda subir sin ningún problema y es el deseo de nosotros transformar a Valledupar en materia de movilidad. El mandatario se refirió a la polémica terminación del contrato de concesión de tránsito. Hemos logrado de manera eficiente terminar la concesión del tránsito, que realmente tenía vicios de legalidad y que era mi deber como alcalde revisarlas y tomar la determinación que en materia legal beneficiara más al municipio de Valledupar y es lo que hemos hecho. También anunció la construcción de nuevos puentes vehiculares dentro del proyecto del Sistema Estratégico de Transporte para la Ciudad. Tenemos ya diseños de proyectos, puentes sobre el pedazo de acordeón, la ceiba y un deprimido sobre la María Mulata, que están diseñados ya y que aspiramos que el Gobierno Nacional nos acompañe en la viabilidad financiera para hacer posible esta sobra. Socarras Reales hizo alusión al mototaxismo y manifestó que se hace necesario buscar alternativas frente a soluciones que generen desarrollo. Hay que sensibilizar a la gente, hay que ofrecerle alternativas a los mototaxistas, que esto no puede ser materia de generar rechazo a lo que nos trae desarrollo.